Cuando tú empiezas, ojalá nunca termine Porque siempre que me besas, florecen todas las sardines Pero se fue el sol y nunca volvió Me sentí como un niño sin luz con miedo Este cuento de hadas al final cambió Me llena de promesas que nunca cumplió Me dijiste que te va Que estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelva como niño lo findes Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como que entiende Mi niña eres la musa de mi canción triste No puedo cerrar los ojos mientras te me despistes Así es que de mí se va yendo mi despiste Es que olvidarte no será una tarea simple No, no, oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme el primero Tú y yo los dos juntitos frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque a mí desasino servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas como un niño lo findes Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como otro tinte Mi niña eres la prota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes Tú dile a las demás que no me quedan más chitres Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme el primero Oh, 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 oh Mira que yo lo intento, pero te desvaneces Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre has sido diferente Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los fíndes Desde que te has ido, nacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como te entiende Hoy niña le da cuenta de mi canción es triste No puedo cerrar los ojos mientras te me desviste Tú dile a las demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor, es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morir mal primero Oh, 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 oh Siempre te vas de mí 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 De mí De mí, oh, oh, oh This is the remix Raúl Alejandro Marsegui Voltron Y tú, ¿qué me haces sentir? Que soy para ti Y luego me sueltas Ni me miras a la cara Solo me hablas a la mala No sé si es que estoy más jara Pero nena, no te entiendo No puedo No sé ¿Por qué? Me da por odiar siempre a la gente Me tratan de igual siendo diferente Odio a mi vecino y solo habrá café Ha vuelto a despertarme, te ha ladrado a la diez No devuelves la fianza con el alquiler No entiende mi vida ninguna mujer Nena, tu camino no me hace bien Pero que solo te sigo a ti Es que solo te quiero a ti